Se inicia quizás de una idea de hacer las cosas de una manera distinta. Se inicia de ver abandonado nuestro patrimonio que es Tamboinga, ver que los carros pasan casi por la mitad, hay basurales, en fin. Desde esa visión que nosotros tuvimos al pasar por ahí en un recorrido, de ahí se inicia la idea, el cual dijimos, no podemos ver más un sitio histórico abandonado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un programa, hacemos un plan de trabajo, el cual hay que ver con qué contamos. Entonces, lo idóneo acá es contar con el Ministerio de Cultura. Mandamos un documento desde el área, el cual nos respondió de una muy buena manera y desde ese momento ya venimos trabajando con el Ministerio de Cultura. Estamos en una primera fase, que viene a ser ya hace dos meses atrás, que viene a ser el tema de capacitación, sensibilización, para luego llegar a la parte de limpieza y luego ver de qué manera más vamos aportando a nuestro patrimonio cultural. El empeño de trabajar en el distrito, no solamente vayamos a otros sitios para poder conocer restos arqueológicos que también en nuestro distrito existen. Eso sirve para poder sensibilizar.